Tireo es una comunidad bendecida, con hermosos paisajes, con grandes y variadas plantaciones, convertidas en un verdadero arcoiris de la vida. Y en la misma vía del progreso están el río, la palma y demás comunidades. Estas zonas son el hogar del famoso rábano, y desde hace décadas aquí se cultivan las flores y rosas más hermosas del país. Se producen las pesas que todos los dominicanos quieren probar. Las personas de estas comunidades son trabajadores incansables, con buenas costumbres y grandes aspiraciones. Y es por eso que los líderes que ellos merecen deben transitar el mismo trayecto de principios, porque aquel que quiere llegar, espera por alguien que lo encamine. ¡Paúl! ¡Paúl, pa' de la! ¡Alante! ¡O vámonos! ¡Paúl! ¡Paúl Piña! ¡Paúl Piña, síndico! Por el Distrito Municipal de Tireo, síndico.